buenas cómo les va bien para que no me conozcan soy darío miranda víctor en realidad mi nombre es víctor miranda en facebook en youtube y en redes por lo general me conoce como darío miranda bien en víctor darío miranda es mi nombre completo para quienes me conozcan también tengo 33 años hace unos cuantos años que me dedico a ver hace un tiempo que empecé a armar ensamblar mis propias máquinas bien está moviendo la cámara bien empecé a ensamblar mis propias máquinas me gusta lo que es la parte de ensamble de computadoras estudié algo también trabajé un tiempo en la que tiene que ver informática bien a día de hoy también lo que es mi canal se está basa en un poco acerca de computación y un poco acerca de desarrollo bien acerca de lo que es ensambles de computadoras y acerca de lo que es acerca de lo que es desarrollo de videojuegos centrándome básicamente en unity bien que es el motor que yo utilizo bien no soy un youtuber grande ni mucho menos pero trato de basar mi contenido todo en lo que es trato de basarme mi contenido cuando hablo de de computación hablo de precios y de costos en uruguay no de cosas que como se consiguen las cosas en uruguay bien porque los costos acá son bastante diferentes donde se pueden conseguir en otros lugares bien entonces tengo un par de videos en los que hablo de ensambles bien y la gente por lo general me pregunta bien o sea me comenta es que le tal me parece su ensamble me hacen preguntas qué me pueda cuánto me puedo estar en esto cosas por el estilo bien el problema es que a día de hoy yo no no a ver el problema es que prácticamente es que yo no tengo una casa de informática y no y no estoy relacionado con ninguna entonces este video es básicamente para es para ofrecerme bien a ver si alguna empresa informática o sea un importador o alguna empresa minorista o sea de venta al público me quiere dar productos para que yo les les haga una una review bien lo que haga una análisis bien obviamente no estoy no estoy pidiendo que me los presten no sé que me vayan a estar una máquina de 50 mil pesos o de 100 mil pesos y que yo me la voy a traer a mi casa y bien le estoy diciendo más o menos es que quizás empezar por algo más sencillo como lo que sean teclados mouse hacer una hacer revisiones bien el único detalle que yo pretendo decirles es que yo no voy a mentir bien yo no voy a mentir si me dan algo de mala calidad yo voy a decir que es de mala calidad bien no me a ver yo pretendo siempre ser honesto bien entonces por más que sea algo que va a ser ya le digo que va a estar si vamos acaso esponsoreado bien no me den algo malo porque sea si yo le encuentro algún detalle que a mí particularmente me gusta eso lo voy a decir eso es lo primero mi honestidad ante todo yo no 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 digo es decir yo soy consciente de que hay productos de buena calidad y de mala calidad y decir se va a reconocer un producto de buena calidad un producto de mala calidad bien entonces no pretendan eso no pretendan que cuando yo haga la review mienta eso es lo único que yo pido bien entonces ya digo podríamos empezar con algo sencillo como serían mouse teclados parlantes bien este tipo de cosas yo básicamente pondría el producto y contarías especificaciones y diría que tal como qué tal me parece a mí bien si haya si la empresa por ejemplo no quiere que yo me traiga mi casa lo cual lo veo totalmente factible podríamos ir a podría ir hasta el local probar yo un rato la máquina o lo que sea y hacer una revisión en el lugar bien y subir subir él después posteriormente subir vídeo mi canal bien entonces eso sería en parte creo que nos servirá a dos a ambas de ambos lados a mí me serviría porque estoy trayendo más contenido mi canal estoy hablando de cosas físicas cosas reales pero más que yo tengo que hablar siempre de cosas que conozco pero no puedo mostrar cosas porque no tengo los proyectos porque no tengo bien entonces la idea sería eso empezar con cosas muy sencillas como revisar teclados mouse o elementos de audio que usas y recomendar o no recomendarlos o incluso recomendarlos para ciertos públicos de ciertos no pues yo entiendo también el concepto de que hay ciertas cosas ciertos elementos que para ciertos públicos sirven y para ciertos públicos no bien estos son los auriculares que yo tengo estos auriculares son auriculares de uso general bien le falta una etapa porque yo reconozco que de este lado es yo me pongo esa cosa bien quizás yo sé que este elemento este particularmente este auricular a un a una persona que trabaje con para con edición de audio a este este auricular no le va a servir porque tiene un sonido tiene un sonido que mascara un poquito los agudos particularmente bien entonces para edición de audio no sirve pero sin embargo este 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 mismo auricular yo supongo que recomendar prácticamente a una persona que va a usar su computadora para escuchar música o para jugar yo se lo puedo recomendar porque tiene un sonido bastante bueno de hecho no sirve para edición de audio pero sirve para un uso general bien yo y yo que daría eso bien daría las explicaciones explicaría que no es específica y que daría que es para un uso no profesional bien para un uso casero doméstico de buena calidad bien o sea tener un sonido buena calidad pero no para producción musical porque no tiene ciertos elementos que requeriría para para producción musical no los tiene bien cosas por el estilo bien explicar podría explicar yo obviamente ahí lo expliqué de una forma muy 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 tosca muy vaga pero bueno se entendió el concepto no entonces sería eso que me diera la posibilidad de hacer eso no serviría a dos me serviría a mí para tener más vídeos y le serviría a ellos porque sería una una forma de publicidad no sea una forma de que alguien esté hablando de sus productos ehm y que esté recomendando a un cierto público no en principio sería eso no después ya veríamos la posibilidad de un patrocinio monetario se podría ver la posibilidad de un patrocinio monetario o sea de pero bueno o de hecho pagar con como se dice pagar con especies también se dice no que es que algunos de esos que algunos de esos cosas que yo revisé me podría quedar con ellos bien eso sería otra posibilidad por ejemplo o la posibilidad por ejemplo de sortear no de que entre el eh sortear algunos alimentos esos se pudieran sortear eh en el canal bien sería una forma de promocionar no entonces yo tendría obviamente yo iniciaría el vídeo diciendo que es un es un vídeo produccionado pero aclarando que todo lo que yo digo en el vídeo son cosas que realmente siento que no voy a decir no voy a mentir no voy a faltar a la verdad bien o a mi propia ética por lo menos en durante el vídeo bien eso sí entonces esto más o menos sería todo ahora sí me voy despidiendo si quieren contestar conmigo básicamente es eh en la caja de comentarios de este vídeo o si no se pueden comunicar conmigo también acá les voy a dejar abajo les voy a dejar en el enlace a mi a mi bandeja de entrada en facebook bien ahí tengo no voy a dejar el mío personal sino el el que yo utilizo para esto no para para youtube tengo uno que está separado de personal bien y eso más o menos eso sería todo ahora sí hasta la próxima no 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 no